¿Qué tal te va? ¿Cómo te trata el tiempo? Cuéntame algo que ya no me acuerdo ¿Cómo era tu cara? ¿Qué edad tenías? Solo recuerdo lo que te quería Han pasado años y sigues conmigo Ya no tengo claro lo que necesito No me da la gana pensar en eso Miro al pasado y menudo infierno Pero sigues en mi mente Aunque ahora tú te vas con otra gente Que no me parece interesante Con lo que tuve ya tuve bastante Sigue siendo grande y no te vas Sigue siendo grande y no te vas Sigue siendo grande y estarás Y mis vecinos no piensan lo mismo Todas las noches suena el mismo ritmo Una melodía muy animada Que me levanta toda la semana Llaman a la puerta, vienen mis amigos Vamos a ponernos algo divertidos No me da la gana pensar en eso Miro al pasado y menudo infierno Tú, pero sigues en mi mente Aunque ahora tú te vas con otra gente Que no me parece interesante Con lo que tuve ya tuve bastante Sigue siendo grande y no te vas Tú sigues en mi mente Aunque ahora ya te vas con otra gente Que no me parece interesante Con lo que tuve ya tuve bastante Sigue siendo grande y no te vas Sigue siendo grande y estarás Si es al que va, como te trata el tiempo Cuéntame algo que ya no me acuerdo Sigue siendo grande y no te vas Sigue siendo grande y estarás Junto a mí por siempre, siempre